muy buenos amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo el día de hoy tenemos este producto de aquí el cual es un dispensador de jabón recargable automático la diferencia que tiene este dispensador contra otros dispensadores de jabón es que el jabón que nos proporciona es una mezcla un poquito más espumosa ya les iré mostrando cómo se debe de preparar este jabón porque es un poquito por ahí especial simplemente hay que rebajarlo con agua pero bueno primero que nada vamos a revisar el producto para ver qué es lo que nos incluye dentro de la caja vamos con el desempaquetado muy bien pues vamos a empezar aquí a destapar esta parte de la caja para poder extraer el artículo como podemos ver viene muy bien protegido en un hule de burbujas vamos a extraer el dispensador de su bolsita y aquí lo tenemos podemos ver en la parte de abajo su recipiente y tenemos por aquí la manguerita por donde va a succionar esto encaja de esta forma y lo ponemos por acá este es el cable que nos incluye tipo b8 a usb y tenemos de este lado su manual de instructivo en chino y en inglés y esto es todo lo que nos incluye dentro de sus características cuenta con un material de construcción en abs el tamaño es de 7.4 por 10.3 por 19 centímetros su peso es de 500 gramos el color en este caso es blanco y el recipiente es un poquito transparente la capacidad de este recipiente es de 350 mililitros su alimentación es mediante una batería de iones de litio que puede ser recargada mediante usb el conector es tipo b8 su tensión nominal son de 5 volts de entrada y de 3.7 de la batería y bueno amigos pues vamos ya a pasar aquí con las pruebas pero antes de ello voy a poner a cargar el dispensador les recomiendo que todos los artículos que compren y trabajen a baterías los carguen al 100% antes de su primer uso yo lo voy a conectar a esta power bank para fines prácticos del vídeo ya que no tengo por aquí cerca su un contacto y como ven enciende el piloto en color rojo cambiará a color azul cuando esté completamente cargado pueden comprar o preparar ustedes mismos el jabón en este caso yo lo voy a preparar los ingredientes son los siguientes un jabón líquido de cualquier marca del aroma que más les agrade y un poco de agua purificada las proporciones serán dos partes de agua por una de jabón es decir si echamos 100 mililitros de jabón pondremos 200 mililitros de agua para obtener 300 mililitros que es más o menos con lo que se llena este dispensador aquí me he pasado un poco de agua pero no importa pueden ustedes cambiar estas proporciones a partes iguales oa más jabón que agua y el resultado será una espuma mucho más densa yo he probado con estas proporciones que les he dado y no he tenido mayor problema la espuma es perfecta ahora vamos a probar qué tal sale el jabón y como podemos observar es muy bueno la cantidad creo que es algo reducida pero bastará con colocar dos veces su mano bajo el dispensador para obtener más jabón vamos con las conclusiones sin duda creo que este dispensador supera en eficiencia a los dispensadores tradicionales de jabón ya que utiliza jabón rebajado por llamarlo así de alguna forma y esto hará que nos dure dos veces más la botella que compremos esto claro solo si decidimos preparar el jabón de forma casera y dependerá también qué tan denso quieren ustedes el jabón el hecho de que sea recargable me pareció un plus ya que no debemos de gastar en baterías ni con conectarlo en algún tomacorriente su diseño es sencillo no tiene muchos detalles estéticos como algunos otros competidores pero por su precio no podría pedir más vale 200 pesos mexicanos lo equivalente a unos 11 dólares americanos y pues bueno esto sería todo de mi parte amigos ha sido un vídeo bastante corto ya que el producto pues es súper sencillo así que nos estaremos viendo muy pronto y